Nuestro primer contacto con la ciudad del Vaticano lo tuvimos observando su panorámica desde el Palacio San Ángelo. Luego fuimos hacia la entrada principal de la Plaza de San Pedro, que está en dirección al Castillo San Ángelo, es muy reconocible por los dos extremos de la calle. En la Plaza de San Pedro se vislumbra una fila cuádruple de columnas dóricas, pilares, estatuas y en el centro se halla el obelisco con dos fuentes que brotan en la plaza. Y como edificio central la Basílica de San Pedro. Asimismo la plaza está rodeada por un complejo de palacios que conforman la Santa Sede. Desde la plazoleta de la Santa Sede se aprecia la Basílica de San Pedro con su hermosa y gigantesca cúpula diseñada por Miguel Ángel. Esta es la iglesia más grande del cristianismo. Cuando entramos a su interior lo primero que apreciamos fue la gloriosa escultura de la piedad esculpida por Miguel Ángel. En esa hornacina se encuentra el monumento a Alejandro VII. Aquel es un relieve a León I el Magno expulsando a Atila. Y en aquella concavidad está San Francisco de Padua y en la siguiente se halla el monumento a Pío VIII. Se dice que las obras para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro fueron iniciadas a principios del siglo XVI y continuaron durante más de un siglo en la que participaron diferentes artistas. Se dio por concluida en 1626 que fue consagrada por el Papa Urbano VIII. La configuración actual de la Basílica en forma de cruz latina fue obra de Carlo Maderno. Bernini intervino en la decoración del espectacular baldaquino que es la parte más sagrada de la Basílica. Para ese recinto creó cuatro columnas altas retorcidas y estriadas que se atornillan hacia arriba adornado con una corona calada. En la parte alta del baldaquino se encuentra la parte interior de la grandiosa cúpula proyectada por Miguel Ángel. Bernini también contribuyó a la decoración del interior de la abside que proyectó como una fulgurante gloria en torno a un óculo con la paloma del Espíritu Santo y debajo colocó un relicario con la cátedra de San Pedro sostenida por las imponentes estatuas broncineas de los padres de la iglesia. Al lado del baldaquino en las hornacinas se encuentra Santa Elena y San Bruno. En el último pilar derecho de la Basílica está ubicada la imagen de bronce de San Pedro que data del siglo XIII. Aquel óleo es la representación del bautizo de Jesús y en la parte inferior ha sido orlado con un ornamento de bronce representando al Padre, Hijo y Espíritu Santo. La puerta que vemos al fondo es la entrada del Museo Tesoro de la Basílica de San Pedro y aquella es una pila de agua bendita.